Bueno, hoy en día, gracias al grupo que estamos trabajando de personas para ayudar a la comunidad, hemos formado la ONG de Voluntarios en Sanidad de Punta Alta, y bueno, estamos invitando a toda la gente, aunque no sea enfermero o nada, sino que vas a aprender con nosotros, primeros auxilios, RCP, y bueno, y vamos a salir a trabajar con toda la comunidad. Damos el gran lanzamiento este 7 de abril, que es el día justamente de la sanidad en la feria de Don Tomás, ellos hacen una feria y bueno, vamos a estar por toda la ciudad ese día, por los distintos lugares, tomando presión, glucosa, vamos a tomar el oxígeno en la sangre, así que bueno, y es para invitar a todos los que se quieran prender en esta iniciativa de ayudar al prójimo y aprender todo lo que es primeros auxilios y sanidad, bueno, a unirse a nuestro grupo. Estamos muy emocionados porque esto es la base de algo mucho más grande, que por el momento no podemos nombrar, pero la idea es justamente juntar gente para ayudar al prójimo acá en nuestra ciudad. Hay mucho trabajo que hacer, hay mucho para realizar, y bueno, ya esta fecha que tomamos como iniciativa, que es justo el día de la sanidad, que es el 7 de abril, nos lanzamos como el voluntario en sanidad en Punta Alta, y bueno, estamos muy felices de todo esto, y que es algo magnífico que va a venir, bueno, para la ciudad, vamos a Sitio Izquierda, vamos a andar por las escuelas, vamos a trabajar, vamos a ayudar a lo que es el gobierno de turno, queremos ir a los diferentes eventos para hacerle un poco de promoción a lo que es la salud, promover siempre lo que es la salud, lo que hacen realmente los enfermeros, pero bueno, como vuelvo a repetir, no es necesario ser enfermero, ser mayor de 16 años, y bueno, y tener las ganas de aprender un poco de lo que es la salud. Hay gente, hay chicos que quieren aprender, no tienen la manera, con nosotros van a aprender un montón respecto a lo que es la promoción de la salud, como digo, igual los reyes primeros auxilios, RCP, y un montón de cosas más que tienen lo lindo que es la sanidad, ¿no? ¿Cómo pueden hacer para conformar este voluntariado, ser parte de este voluntariado y trabajar con ustedes? Bueno, pueden llamar a mi teléfono, 1544 9796, por ahora estamos en la oficina acá de la CGT, que gracias al Sindicato de Luz y Fuerza nos brindaron una oficina para estar, y bueno, conformándonos de a poco, y bueno, y pedimos que toda aquella persona que quiera ser parte de nosotros y quiera aprender cosas que por ahí no son lo más habitual, se arrime, me llame, y bueno, y promovemos para tener una reunión y bueno, y ser parte de nuestro grupo. ¡Gracias!